Hoy voy a cometer otra de mis terribles locuras. ¿Qué sería de este canal si no se hicieran estas cosas? Estas peritadas. Ya forman parte de la marca. Perita, peritadas. Y es que hoy nos vamos a subir en el coche y nos vamos a ir a buscar un videojueguito. La verdad que solo lo utilizo para hacer estas locuras. Pobre coche. Pero voy a contar la comida en el viaje. Porque es larga, ¿eh? Y difícil de entender. Por lo menos para cabezas que estén en cuerdas. Muy difícil de entender. Señores, nos vamos a tomar por saco. a buscar un videojueguito de SEGA Mega Drive. ¿Qué pasa, Cleo? ¿Todo bien? Estoy contando la pasta, ¿vale? Son 40 pavos por el juego que he comprado de Mega Drive. Y encima es que no es que sea una hora maestra. Es más, viene una castaña. Pero el juego es rarete. Por eso me he engorilado. Vale. Voy a poner la ubicación porque vais a flipar dónde vamos. Es que está muy lejos. Es que no está aquí al lado, ¿eh? Pongamos Guayapó. Santa Coloma de Farnés. No Santa Coloma de aquí de Balaona, no. Santa Coloma de Farnés. Gerona. Terrible locura. Localizado en el GPS. Tenemos una hora y 18 minutos. Que comience el show. Siempre nos podemos parar a comprar pragas. Mientras el camioncito de basura está haciendo una cola que flipas. Me encuentro encerrado en el mercado. Con la emperada, la abuela, los gallumbos u gono. Menúa cortada del rollo. Pinta bien la historia, la verdad. Pinta muy bien. Voy a poner las gafas, así parezco más chulo. Ahora sí. De las gafas tenemos que hablar que os quiero contar una cosa. ¡Arrancamos! Estoy emocionado. La cuestión está en que me mandaron un correo electrónico para hacer una colaboración. Yo no sé de hacer colaboraciones porque es que tampoco me digan y tampoco las busco. No es que a día de hoy me preocupe tanto el dinero. De hecho, yo no vivo de YouTube. Ya lo sabéis. La historia está en que eran unas gafas que tenían como altavoces y podían así conectarlas al móvil. Me pagaban y me regalaban unas gafas. Y rechacé la oferta. Era como algo bastante surrealista. Yo entiendo que cualquiera que se dedique a esto al 100% lo aceptaría. Pero es que yo lo vi como algo que no pegaba nada con mi canal. Como esas he rechazado muchísimas más. Hubo una que también quedan de que es de ordenador de Windows. ¿Yo qué hago con códigos de Windows en mi canal? Si es de coleccionismo retro. Entiendo que la gente lo acepte. Pero es que a mí me interesa un carajo. Y el correo electrónico era algo así como le podría interesar a tu comunidad. ¿Os interesan gafas de sol para escuchar música? Podcast. ¿Cardas Porta? Yo es que no lo veo. A esto me refiero. Y antes de empezar con el vídeo de cazando un videojuego. A tomar por culo de mi casa. ¡Cállate ya GPS que estoy hablando yo! Me refiero con esto que como yo no vivo de YouTube. Ni tengo intención por lo menos por ahora. Suelo parar todos los veranos. Ya lo sabéis. Y es que para mí es algo importante. Es necesario que mi cabeza pare. Pare de esta presión de grabar vídeos todas las semanas. Grabar y editar. Casi se me cae la gafa de aquí. Y quedo como un chuleras. Si necesita parar porque así la cabeza como que se desconecta de este mundo de coleccionismo barra creación de contenido. Para mí es muy importante el hecho de estar un mes, dos meses sin tener que pensar en grabar nada. Sin buscar colecciones, sin ir a lugares, sin hacer locuras como ahora. Ya buscar un videojuego, tomar por saco. Para mí es muy importante. La salud mental es muy importante. Y como yo no vivo de esto, me puedo permitir el lujo de estar dos meses tranquilito en casa, jugando a videojuegos, yendo a la piscina. O inflando las cervezas en World Videos de chill con mis colegas. Para mí es terriblemente importante. Así que esta locura que vais a ver ahora es el final de temporada de Perita Gamera. Soy el Netflix, ya lo sabéis. Soy el puñetero Netflix. Tranquilo, luego me despido de vosotros, pero antes continuemos con la aventura de buscar este videojueguito, que es una castaña de caballo así de gorda, pero que me ha llamado la atención, y voy a buscarla en coche en vez de recibir un envío. Es que no me gustan los envíos. Llevo un ratazo conduciendo, necesito café, ¿eh? Estamos a tan solo 20 minutos. Y yo sin café, me va a dar algo. Necesito cafeína en mi cuerpo, pero ya. Café, 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 café. Ahora vengo. Purísima felicidad, ¿eh? Esto es energía pura. Que el inventor café se merece el cielo santo, ¿eh? Todo felicidad para él. Te quiero, tío. Te quiero. Bueno, os explico la movida, por qué he venido a buscar este videojuego en coche a casi una hora y media de mi casa. Soy bastante reacio a hacer compras por internet. Los que me seguís ya sabéis por qué. Es que no me gusta un carajo, no me fío de nadie. A ver, si no tengo más opción, como es el caso de Vinted, Ebay o, por ejemplo, comprar en Japón, pues paso por el aro. Pero es que no lo paso bien. A ver, es que en Vinted, pues, no voy a ir a Francia o a Bélgica o a Portugal, ¿sabes? Es surrealista, no iría. Pero si tengo la opción de coger el coche y poder ir yo, aunque esté a una hora y media, prefiero hacerlo. Con este café podría llegar a Alemania, si quisiera, sin problemas, además. Es por el caso realmente de volver el artículo, porque no me fío de si me lo envían o no me lo envían. Eso de que, por ejemplo, en este caso, me dijo que hiciera un pago de Paypal por amigos o transferencia bancaria. Me puto niego. Y como no me fío un carajo de esas transferencias bancarias o de Paypal como amigos, prefiero gastar gasolina, sí, gastar gasolina. Pero me doy un rulo. Y también hay que pensar que soy youtuber. Aprovecho y hago un vídeo. Si es que sale perfecto. Vas, si te gusta, te lo llevas. Si no, no te lo llevas y no tan tan cautivero. Es e as. Dicho esto, estoy muy cerca de un amigo. Voy a mandarle un audio para que sepa que estoy de camino y que podríamos comer juntos. Voy a probar. Lo mismo no puede. O lo mismo, sí. Hola, rata. Estoy muy cerca de tu casa. ¿Comemos juntos, no, perrita asquerosa? Ya te podrías invitar a algo. Que tú tienes pasta, que eres streamer y tienes que tener billetes. Estírate, anda, ratica. Y por hecho, ya sabéis quién es, ¿no? Pero por si acaso, ya lo veréis más tarde. Dicho esto, vamos a nuestro destino a buscar el jueguit. Porque tenemos muy poco tiempo para hacer toda esta gestión. Comprar videojuegos, quedar con un amigo, volver a casa. Todo es un estrés. Dicho esto, voy a poner un poquito de musiquita que me ha hecho mi amigo Perico, que es un puñetero temazo. Mirad, mirad, vais a flipar. En la pantalla brilla. Perita Gamer va a jugar. Con su clero de seguidores. El teléfono en los besones. ¡Duro, duro, duro, duro! Periperita. En la pantalla se agita. Con su estilo bonito nadie lo invita. Periperita, el gamer que te invita a reír, a jugar, a disfrutar la vida. Periperita. Este juego es muy lamible. Amible, lamible, lamible. Dice con certeza, Perita siempre encuentra lo mejor. Oh, 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 oh. Sin pereza. En su canal los retos. Oh, oh, oh. Nunca... Estamos llegando. Tan solo 8 minutos. Y aún no hemos hablado de qué juego guayapillar. Algo importante. No hemos hablado de lo que guayapillar. Os lo explico. Resulta que entré en guayapop. Y no solo entré en guayapop, pero entré. Es algo surrealista. Mirad qué coche. ¿Qué cojones? Brutal, ¿no? Lo dicho, aquí entré y vi un juego de Megadrive que yo no conocía. Desconocía totalmente que ese videojuego había salido en Megadrive. A ver, es imposible saber de todo. Y más en el mercado japonés y los exclusivos que hay. Yo suelo mirar muchísimo esos vídeos que te dicen todos los videojuegos que hay de Megadrive. Tanto en el mercado europeo como en el mercado japonés. Pero yo ese nunca lo había visto. Empecé a indagar y le pregunté a Rebio. Digo, ¿tú conocías este puñetero videojuego? Que el juego es malo de cojones, ¿eh? El juego es malo. Pero todo lo que es rariete me llama la atención. Sea malo o bueno, es exclusivo japonés. Me llama la atención. Lo quiero y voy a por él. Y es surrealista el videojuego. No es de naves. No es un run and gun. No es un plataformas. Casi se estampan. Así por la cara. Es un género muy raro. De hecho, yo pensaba que este género, este estilo de videojuego. Como más familiar podría ser. Lo había inventado Nintendo su Nintendo Wii. El típico juego que te pones en navidades con tu familia. Bastante random para pasar el rato y sacarte unos cubatas y sacarte unas risas ahí. En un juego malo realmente. Pero que te entretiene con la familia. Pensaba que había sido Nintendo Wii. Esos inicios que todo mundo flipaba de cómo jugar a ese videojuego. Era Nintendo Wii. Pues no. Mega Drive tiene uno. Y con esto que te he dicho, hasta que no lo tenga en las manos, no te pienso decir el puñetero videojuego que es. Y estamos muy cerca ya para poder recibir ese videojuego y explicarte la movida de ese videojuego. Que sí. Os lo vuelvo a repetir. Antes que digáis de la 2, que el juego es morralla. Es que me da igual que sea morralla. Es raro. No lo he visto nunca y lo quiero en mi colección. Ya está. Vamos a por él. 4 minutos. Estamos cerca del destino. 2 minutos. Terriblemente cerca del destino. Terriblemente caliente nuestro destino. Aparcado en el destino. Voy a contar los billetes. 37,99. Así, random, la verdad. 2, 5 y 5 son 30. 35 lo tengo justo. Vamos a por él. Le voy a escribir como que he llegado ya para que sea entregar el videojuego. Ver la calidad. Si realmente está bien. No hay ninguna repro. Y así la transacción será lo más rápido posible. Me ha puesto a cocai. Me está esperando. It's good. Hemos quedado aquí. Creo que ese top channel podría ser el destino donde está el juego. De momento, aquí no hay nadie. No sé si trabaja adentro o no. No lo sé. Voy a volver a escribirle. Y sí, era adentro. Y este es el videojuego. Vale, ya hemos comprado el juego. Puedes comprar especies, arroz, farina, yegun, frutos secos. Y un videojuego exclusivo japonés. Que puede salir mal. Nada. Tienes un videojuego y tienes un videojuego que puedes comprar una de grumblers. Es perfecto la jugada. Lo estáis revisando y el juego es original, eh. Aunque parezca mentira y cuando veáis el estilo del videojuego no vais a entender nada, pero sí, existe la piratería sobre este videojuego. Existe la piratería con cualquier videojuego, imaginar. Y este nos iba a escapar de toda la piratería, reproducciones y mierdas vallas que hay por las redes. Vamos al coche y os lo enseño la terrible locura de compra que he realizado. Os enseño el videojuego. De verdad que bastante surrealista, eh. Pero es que no tenía ni idea de que este videojuego existía, eh. Saquemos el plástico para descubrir esta terrible locura de videojuego que me acabo de comprar. Un juego de bolos para Megadrive. Bulli, Bulli, Bulli. No sé si lo estoy pronunciando bien. Bulli, 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 Bulli. Bueno, un juego de bolos. Con un puñetero alienígena. Sí, sí. Esto es alien total. Está buscando información sobre este videojuego durante muchísimo rato y no encuentro absolutamente nada. No sé si viene de máquinas arcade. No sé quién lo ha creado. No tengo ni idea. Ni pa' joder idea. Solo sé que es un juego de bolos. Y ya está. A ver, tiene pinta de entretenido. Pero no es el mejor juego de Megadrive. Pero ya os digo, no encuentro información. Si alguien del Kleror tiene esa información, pues que la deje en los comentarios y así nos culturalizamos un poco, ¿vale? Porque sí, veo un alien ahí, verde, tirando bolos. Todo muy normal en Japón. En España eso no es común. Pero bueno, para ellos sí que es normal tener una alienígena haciendo un strike. Será muy común para ellos. Pero para nosotros nos deja bastante con el culo torcido. Pues eso, dejar aquí abajo si tenéis algo de información sobre este videojuego. Ahora vais y me decís que conocías este videojuego en Megadrive. Totalmente surrealista. Un juego de bolos. De verdad, no tenía ni idea de que SEGA, en SEGA Megadrive, había lanzado... Bueno, SEGA no. Visco. Visco. ¿Yo? ¿Lo he creado yo? No, Visco, Bob. Tú no. Es que... Había sacado un juego de bolos para Megadrive. Me dejó totalmente con el culo torcidísimo. Y claro, me entraban las necesidades de conseguir este puñetero videojuego. A ver, que no es una locura, ya lo sabemos, ¿no? Pero es exclusivo japonés. Por lo tanto, se me pone los pezones durísimos como dos diamantes. Purísimos, purísimos. Y por eso decidí venir a buscarlo. Voy a buscar algo de información. Y si encuentro algo de información, haré una voz en off. Y si no encuentro información, pues que sepáis que me he comprado un puñetero juego de bolos de Megadrive. Con un puñetero alienígena y una chica con un bolos de un corazón. Tiene que ser random total el videojuego. Pero es que me bola que flipas con el alien, la chica. Está guapísimo. Típico, típico de los años 90. Es que está brutal, ¿eh? Y el juego, como veis, está completo. He verificado que fuera original y es original. Hay reproducciones de este videojuego. Subrealista. Pero hay reproducciones de este videojuego. Yo está tocándolo todo y es un juego original. 100%. ¡Guau! Qué calor pegana de coche. Hace más calor que follando bajo un plástico, ¿eh? Voy a enchufarlo. ¡Uf! La virgen de Dios. Y eso que está nublado, ¿eh? Ya he visto mi jueguito. Se lo voy a enseñar a nuestro amigo Martix. Este es el hombre que iba a ver. Y he quedado con él a la una. Al lado de su curro. Martix, ¿qué le parece mi caza realizada por su zona? Un juego de bolos en Megadrive. Purísimo éxito. Llegamos tarde. Llegada 1 y 9. Comienza la presión. Me va a matar. Solo tiene una hora para comer. Estoy flipando. Esa tía de ahí parece la de Juego de Tronos haciendo publicidad en un camión de pollo. Os lo juro, es la de Juego de Tronos, ¿eh? Es ella. Hasta ese punto ha llegado. El éxito en fracaso. Publicidad de pollo. En un camión. En un trailer. Qué pena. Con lo que me gustaba. Dracarys en forma de pollo. No podría ser. Después de Dracarys hemos llegado al destino. 9 minutos más tarde. No está mal. Para Sergio es un éxito. O sea, rata que estoy enfrente de tu coche. No vagas a esperar, ¿eh? Que siempre llegas tarde. Martix, un saludo. Vengo a enseñarte la crema que me compro. Vas a flipar, chaval. A ver, venga, enseña, tío. Va, enseña. Espera, que lo cojo de aquí. Cojones que me parto la columna. Mira, 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 mira el goti, mira el goti, mira el goti. ¿Qué cojones es esto? Un juego de bolos en mega. ¿Tú lo conocías esta mierda? Yo no tenía ni putísima idea. O sea, estoy flipando. Un juego de bolos, tío, Martín. Está guapísima, tío. Mira el alien, qué guapo. ¿Sí o no? Sí, sí, la verdad es que sí. Yo lo vi y dije, esto dónde cojones ha salido. Yo nunca he visto un juego de bolos. Yo pensaba que los juegos de bolos están en el Nintendo Wii. Eh, pues está guay. Esto está guapo. ¿A qué te ha molado? No, la verdad es que creo un poco de... Sí, sí, sí. Buena compra. Venga, vítame a comer que me lo he ganado. Que te den. Venga, vamos, va. Y donde vienen los influencers a comer menú gourmet, ¿eh? Menú gourmet. ¿Qué es lo que nos da el partner? No da más. Me lo gasto luego en videojuegos de bolo y luego no me rinde, no me rinde. Yo quiero que lo mejor de este menú es la cerveza que me voy a tomar. El resto tengo dudas. Trece pavos, ya puede estar bueno, ¿eh? Que esto es mucha pasta para no influencer como yo. Ah, pues fintiroles. Bueno, chelante de Mercadona, fijísimo. Mi madre me traes al restaurante, tío. No sé qué es eso de que me tengo que poner yo los cubiertos, tío. Creo que no puede abrir esto, ¿eh? Melo. Pero no, 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 no. No, no, no. ¿Qué? ¿Les pasa? Con la puta boca, tío. ¿Qué pasa con la boca? Esto es lo mejor de viaje. Y mi juego de Wall of Martix. Memorable, ¿eh? Despedida de YouTube. Parón de YouTube. Ah, empezaste de YouTube. Sí, sí, sí. ¿Solo te retiras ya? No, no, no. ¿Un mes o dos? ¿Un mes o dos? Ya empiezas con dos meses. Pero tienen pillos ahí pa' burri. Seguro que no has visto ninguno este mes. ¿Qué grande que no? Dime uno. El último. ¿Cuál? Coño, sí que lo he visto. Dilo. Espérate, ¿cómo era el último? El último lo he visto, coño. ¿Sí? ¿De qué va? ¿De caballos? No, no. ¿De gallinas? ¿De granjas? ¿Cuál es el último que has hecho? Ah, tú sabrás. ¿Te lo has visto? No lo mires. No me acuerdo. No me sigues, puta rata. Te lo juro que sí. A ver. Claro. La solución es acá. No, espera. Joder, puta. No lo está viendo. No lo ha visto. No lo ha visto. ¿Qué? ¿Qué? Espérate un momento. ¿Qué? Claro. ¿Qué? 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 La colección, cabrón. Mira, mira, gilipollas. Ah, sí, la pista lo ha visto. Sale en rojo. El salto griega del chaval este que tenía una cocción tope. Es que no me acordaba. Mira, el penúltimo también. ¿Sí? Este no la ha visto, ¿eh? Este tampoco. Este un tocito, pero... O sea, un ratito, el mejor vídeo que tiene mi visita no la ha visto. ¿Sabes? Un realista. Venga, sigue, sigue. Mira, rojo, rojo. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué miras? Bueno. Pero sí, sí, el último vídeo muy bobo. Me gustaba. Pues no la pista nada. Eso lo veremos en la siguiente temporada. Ya, ya. Brutal. Ah, lo vas a dejar así. Sí, para joderos. No te quejeses de lo que ha pagado y es hasta donde llegas tú como influencer. Un rica ensalada. Oye, suscribíos para que nos paguen un entrecord. Que estoy a punto de llegar a 10.000. Hostia, es verdad. Estás a punto de llegar. Dios mío, te podrás permitir un entrecord. A lo que me da. Martix, gran menú gourmet, ¿eh? Nos vemos. Ha sido top. ¿Te ha gustado? A mí sí. El menú... Yo creo que nos podemos pedir unos influencers. ¿Pero te ha gustado el menú y mi juego de bolos? El juego de bolos top. Es un check, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo vemos, guapo. La ruta ha terminado prácticamente aquí. He enseñado el videojuego de bolos a Martix y toca volver a casa. Las peritadas son así. No se puede evitar. Como nos queda un ratazo, una hora para ser exacto, os voy a poner otro temazo de perico que es la hostia. Este es un poco más The House. Mira, 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 mira. Nos vamos, señores. ¡Suscríbete! Ha terminado el video, señores. Y como os comentaba al principio del video, también ha terminado la temporada. Me marco un parón de un mes o dos de YouTube. Se terminó, señores. Ha llegado ese día otra vez. Pero eso no quiere decir que no suba absolutamente nada al canal de YouTube. Voy a estar subiendo Source o voy a infrar a Source. O voy a dejar el culo de Source, que no es dinero normal. Es que eso sí que lo puedo hacer. Es muy sencillo, es muy rápido y muy efectivo. Source voy a seguir haciendo. O sea, que al 100% no paro. Digamos que bajo un poco las revoluciones. Dejo de hacer videos largos que me conllevan más trabajo y más edición. Y continúo con los os, pues cuando se me antoje o pueda hacerlo. Bonita garrafa clásica, vintage. Otra cosa importante. No sé cuándo, pero haré un directo para charlar con vosotros. Para que me contéis vuestra vida. Para que me contéis que habéis comprado. Que habéis dejado de comprar. Para hablar. De perita al clero. No sé cuándo. Ya lo anunciaré por la comunidad. Pero seguro que un directo sí o sí, en breves una semana o dos, se va a realizar. Y sin más señores, muchas gracias. Solo tengo muestras de agradecimiento. Porque siempre, siempre estáis ahí. Nunca me falláis. Y eso lo llevo aquí dentro. De verdad, siempre lo digo. Pero es que es bueno repetirlo. Os quiero un huevo. Siempre estáis, siempre estáis conmigo. Siempre me dais amor. Y siempre veis mis videos. O sea, ¿qué más puedo pedir? Si es que lo tengo todo. Si es que no tengo quejas con vosotros. Que os quiero, cabrones. I love you, clero. I love you. Y sin más señores. Portaros bien. Ser buenos. Descansar. Disfrutar de las vacaciones. Beber cerveza. Mojaros los huevecillos en la playa. Que es muy importante. Me ha mirado a la señora ahí en la puerta pensando. Este pago está loco. Si yo le explicaré. Y disfrutar muchísimo de los videojuegos. Que eso es lo que nos mueve a todos los que estamos aquí. Señores, que si os quiere. Nos vemos en un tiempecito. Os voy a poner el ojete de sol. Que no es ni medio normal. Señores y señoras. Que si os quiere. Nos vemos en la próxima temporada. Aquí un mes o dos. Y como siempre digo. Disfrutar muchísimo de los videojuegos. Hasta luego. Deu. En la pantalla abrida. Perita Gammer va a jugar. Con su clero de seguidores. Siempre sabe conquistar. Este juego es crema. Cremita. Pisen con emoción. Mientras sus pezones duros marcan la... Estoy en una área de servicio. No me quiero imaginar la gente cuando me ha visto hacer el parguera para la miniatura. Surrealista señores. Nos vemos. Peri, Perita. En la pantalla se agita. Con su estilo bonito nadie lo invita. Peri, Perita. El gamer que te invita a reír, a jugar, a disfrutar la vida. Este juego es muy lamible. Lamible, lamible, lamible. Dice con certeza. Perita siempre encuentra lo mejor. Oh, 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 oh. Sin pereza. En su canal los retos. Nunca son pocos. Y cuando pierde, bueno, se lo toma con gracia. No, mucha gracia, mierda, ya me han amatado. Su ingeniero es agudo. Su estilo es querido. Hace que sus fans siempre estén divertidos. No apoyes la folla. Te pone los pezones duros.